¡Adiós! ¡Adiós! Dejen ir con Pico ahora porque... ¡Pico! Ya va a salir a... ...Vamos por la ciudad de Cali... ...Vamos por la ciudad de Cabriolet... ...Vamos por esta ciudad de Cali... ...¡Terme a todos! ...¡Terminante! ¡Esto es lo que estamos haciendo!? ...¡Terminante! ¿Cómo se hace? ¡Adiós! ¿El 28 o el 20 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 o 20 o 20? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.